Reporteros al día son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del whatsapp 76 70 85 85 Denuncian excesos en centro paseño Nuestro reportero al día quien circulaba por el pasaje peatonal de la casa de la cultura en el centro de la ciudad de La Paz se percató de que gente mal entretenida consumía bebidas alcohólicas detrás de estos maniquís Lo más alarmante fue que estas personas habrían estado teniendo relaciones íntimas El hecho se registró a las 4 de la tarde, vecinos solicitan mayor presencia policial en el lugar Supuesta venta irregular de carne Nuestro reportero al día nos muestra este trozo de carne en mal estado La misma habría sido vendida en el mercado de la zona del mercedario en la urbe arteña Lastimosamente en el lugar no se realizaron operativos de control por parte de la intendencia municipal Riguroso control en provincia Este fue el panorama en el municipio de Ancarabi en el departamento de Oruro donde los comunarios se organizaron de manera muy ordenada para controlar a las personas en contra del coronavirus Nuestro reportero al día aplaude esta actividad Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 7670 8585 Y también a 7670 7004 Somos reporteros al día Denuncian transporte masivo de pasajeros Nuestro reportero al día denuncia irregularidades en el transporte de pasajeros en el municipio de Uyuni en Potosí Pobladores hacen un llamado a las autoridades para que se controle esta irregularidad Robo en Uncia Desde el municipio de Uncia en Potosí Nos reportan un robo a las oficinas de recaudaciones del gobierno municipal de esta población Según informes preliminares El hecho se registró a la una de la madrugada de este martes El caso está siendo investigado por el personal de la fuerza anticrimen de Uncia Solicita mejor atención Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de las ventanillas de atención al público En dependencias del órgano judicial en la calle Llanacocha en la ciudad de La Paz Donde solamente cuatro ventanillas atienden a las personas Y son 14 las que no cuentan con el personal correspondiente Teniendo bastante gente a la espera de ser atendido Consumen bebidas en vía pública Nuestro reportero al día denuncia a este grupo de personas Quienes estarían consumiendo bebidas alcohólicas en la zona de Ovejullo En la parada del minibus 205 Lastimosamente las autoridades policiales no habrían hecho caso al llamado de los vecinos Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 7670 8585 Y también a 7670 7004 Somos reporteros al día Calles inundadas Esta es la carretera Alaja a la altura del río Seco Y como se puede apreciar en las imágenes La misma se encuentra totalmente inundada e intransitable A raíz de la torrencial lluvia de anoche Vecinos indican que no se habría realizado el debido mantenimiento a las bocas de tormenta Centro de salud abandonado Este es el centro de salud del municipio de Ixiamas Al norte del departamento de La Paz Como se puede apreciar en las imágenes El mismo se encuentra totalmente abandonado y en malas condiciones Según nuestro reportero al día El sindicato San Cristóbal de la ciudad de Oruro Por determinaciones de su organización Procedió a desinfectar sus motorizados Desde las primeras horas de este martes La actividad indica que se realizará todos los días Denuncian irregularidades en Potosí Las imágenes nos muestran Cómo es que este camión Descarga las rieles férreas Al interior de este garaje Ubicado en la calle Enrique Viaña Y avenida Circunvalación Hacen un llamado a las autoridades competentes Para iniciar la correspondiente investigación Y verificar la denuncia Transportistas desinfectan sus movilidades El sindicato San Cristóbal de la ciudad de Oruro Por determinaciones de su organización Procedió a desinfectar sus motorizados Desde las primeras horas de este martes La actividad indica que se realizará todos los días Reporteros al día Es la red de reporteros ciudadanos Para televisión más grande del país